Ante la advertencia del fenómeno El Niño en el 2019, la agroindustrial Casa Grande realizó el sellado de los techos de las subestaciones de media tensión, a fin de evitar filtraciones y proteger sus equipos. Nosotros, aparte de poner operativamente confiable el sistema eléctrico, tanto dentro de fábrica y en campo, lo que hemos optado ahora es por adelantarnos a lo que nos puede ocasionar el fenómeno del Niño. En el anterior fenómeno del Niño costero tuvimos filtraciones por los techos de nuestras subestaciones, entonces pueden ver al frente, el problema es que dentro de esas subestaciones nosotros tenemos equipos vitales, tenemos celdas, tenemos arrancadores, tenemos transformadores, mucho equipo delicado. Entonces para ese tema lo que hemos hecho es que hemos utilizado el SICAFIL 3R con la finalidad de sellar los techos. Así se ejecutó el sellado de las subestaciones de la refinería, el bosque y lavadero, quedando pendientes el sellado de dos subestaciones más. Nuestras subestaciones dentro de fábrica, las vitales es la refinería, se ha hecho el sellado del techo de la refinería, la subestación, el bosque, tenemos dos salas independientes en 13.8 y 16 kilovoltes, tenemos la sala de arrancadores de media tensión que para todo el sistema de movienda, lavadero A y lavadero B, tenemos la subestación juntos si podemos. Nos falta hacer la subestación de la Torre Alpina y la subestación de la Torre Pajarpor, que eso ya lo vamos a programar en estos días. Cabe resaltar que este trabajo preventivo permitirá proteger la vida de los colaboradores y garantizar la continuidad de la cadena productiva. Contemplan dentro de estas salas celdas de media tensión y las celdas de media tensión no admiten, no son celdas que permiten una gota de agua. Y además el riesgo de que si se mete el agua, el riesgo de una explosión de esas celdas es inminente, ¿no? Y una explosión en media tensión es catastrófica, no es una explosión simple, si se produce una explosión, es una explosión catastrófica. Y que puede dañar equipos vitales y puede pararnos la molienda. Ustedes ven al frente que es la sala de lavaderos A y B. Entonces ahí tenemos los arrancadores de los motores de macheteros, booster y fiberizer. Imagínate que si nos malobre eso, simple y llanamente la molienda se para. Y si la molienda se para, el resto de la cadena productiva se para, no haríamos nada. Que estamos cuidando la infraestructura, la infraestructura civil. Y también este trabajo nos conlleva a que cuidamos la vida de las personas. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos supervisores y operadores que frecuentemente están entrando a estas salas. Entonces tiene el doble propósito. Finalmente, se destacó la importancia de generar una cultura de prevención en los trabajadores, a fin de promover la identificación oportuna y solución de problemas. La cultura de prevención es que la gente siempre esté ávido a identificar los problemas. Y los problemas, los riesgos no son los que están a punto de suceder, sino son las condiciones en las que la persona puede identificar o puede analizar qué problema físico, qué problema químico, qué problema mecánico podría suceder en un determinado lugar. Entonces a la gente se le está inculcando mucho eso, la gente está reaccionando favorablemente. Eso nos ha conllevado a que en la parte de media tensión ya casi no tenemos problemas. Con lo que se tiene instalado se ha llevado a un nivel de confiabilidad y podríamos ir a mejores condiciones todavía cada día. Siempre vamos a mejorar. Nuestro sistema no permanece quieto, no es estable. Siempre hay algo que mejorar. Gracias por ver el video. Gracias. Gracias por ver el video.